Bueno, capítulo 5 El secreto Entre lo mar que he dormido y el recuerdo de la figura tan extraña que vi en la 9 En la nieve a mis pequeñas células grises les cuesta carburar más de la cuenta Se trata de un caso complejo Como cabía esperar, al menos uno de los invitados miente Todos corroboran sus cuartaras Pero sé que alguien no dice la verdad Aún se me escapa hasta qué punto está implicado el comandante en el caso de extorsión Cuando confirme si escribió la carta o la recibió Podré dar el siguiente paso en la investigación A ver, ya es el día siguiente Y no sé si tenemos algo aquí Esto es el chantaje todavía Vale, tenemos que averiguar La primera carta que recibió Angelin Hay que averiguar si el comandante fue el que envió la carta De extorsión que encontramos en su habitación O fue él el que la recibió Bueno, supongo que tenemos que empezar hablando Con todo En más de un rostro diría yo, ahí está No fue un solo asesino Fueron más de uno Fueron más de uno Lo siento si no hubiese mucho ayuda la noche Detección En lo contrario Tu conocimiento de los invitados Estuvo de gran ayuda En mi investigación Pero hay muchas más preguntas Que requieren respuestas ¿Qué opinión le merecía la posición que ostentaba el comandante en la casa? ¿Su posición? ¿Pero decirle a él viviendo aquí? Sí Incluso en una casa de este tamaño Tienes que ver muchos de los demás Me encantó tenerlo aquí Cuando estaba fuera con Gideon Fue confortable saber que Maman no estaba sola Aunque su trabajo con el señor Da Silva Lo ha mantenido fuera de la casa de Plate ¿Qué puedes decirle a mi de su relación ¿Tienes que trabaja o demás? No hay mucho que decirle Solo que no hay amor perdido entre ellos ¿En qué consistía su trabajo? Él siempre estaba bastante privado En su trabajo Sabía que estaba ayudando al señor Da Silva Con algunos temas de seguridad Vale, pero eso ya lo habíamos descubierto Sabíamos que el comandante Le estaba dando guardias o personas Para que Cuando hubiera una huelga Intentaran controlar La gente que había en huelga Y los piquetes Y todo eso Eso era lo que estaban haciendo Fue un cheque Adresado al majeo De M. Da Silva Se notó La consulta de seguridad Ah, es cierto La seguridad Con su entrenamiento militares He ayudado a M. Da Silva Preparar cualquier problema Con los ataques Con los ataques Ahí está Eso era Pero si yo lo sabía Aunque el asesinato del comandante Se sitúa en lo alto De mi lista de prioridades Hay novedades en el caso de Chantaj ¿Developamiento? Oh, detección Sabía que podía contarte a ti It may not be the news You had wished for Though Another letter Has been found Addressed to me? I don't know How much more I can take of this Pardonnez-moi Mademoiselle Although it has been written In the same manner Using similar phraseology It was not sent for your eyes Rather The majors Or I'm sorry, detective I don't understand It is addressed to him or not I found it in the major study yesterday While conducting my preliminary search Whether he is the author of the letter Or the recipient I am still yet to discover ¿Cree que el comandante podría ser el extorsionador? Heavens no He could not do that You did not hesitate for a moment Why would he do such a thing? And then to send the letter to himself It just doesn't make sense Merci for your time, mademoiselle You are to a detective What an umbrella is to a traveler on a wet day Useful? Exactly Vale, hablemos Bueno A ver que hay aquí Podemos enlazar algo A ver Que No hay mucho que hacer Enlazar estas dos Normal El ha ejercido de figura paterna Durante gran parte de su vida Por eso lo defiende Good morning, detective You slept well? I'm afraid I did not I was hoping for at least a moment of pleasant slumber But alas It was not to be Vale, hace un momento le ha dicho Que sí que había dormido bien Finding the major's killer Is the only thing that will put my mind at ease Anoche me quedé mirando la nieve por la ventana Y juraría haber visto la silueta de una persona en el jardín No, no Nada de sombra Vimos a alguien Había alguien Anoche no vi a Mademoiselle Elizabeth I'm afraid Our Lizzie is not well I think the events of yesterday were too much for her We all have to just make do without her this morning As Wordsworth once stated Rest and be thankful Perhaps a chance of peace and relaxation will work wonders Si se ha recuperado Madem Van Der Bosch También me gustaría hablar con ella Debo hacerle algunas preguntas cuanto antes Pero creo que me conviene dejarla desayunar tranquila Si me la encuentro de mal humor Antes de empezar el interrogatorio Mal vamos Mientras hago tiempo Podría inspeccionar el jardín Por si encuentro alguna prueba de la figura que vi anoche Pues sí Bueno, ya vimos en el prólogo Que... Eh... Cassandra Si no desayunaba Estaba de malas pulgas Y eso que ya De normal Ya está de malas pulgas Así que imaginemos Sin desayunar ¿Me permitiría usar el teléfono? ¿Por qué? Qué casualidad Vale, quería llamar a la policía Bueno, si quería llamar a la policía Eso es lo primero que tenía que haber hecho Al descubrir el cadáver el día anterior Centrémonos en la parte positiva Aunque no pueda llamar por teléfono Ni salir a pedir ayuda a las autoridades locales Los invitados tampoco podrán abandonar la mansión Tengo hasta que la nieve se derrita Para descubrir al chantajista De Mademoiselle Angelin Y al asesino del comandante El cadáver del comandante Vale, lo han metido en la bodega A ver, ¿qué tenemos aquí de nuevo? Aquí Nada Que el cadáver Lo han movido Está en la bodega Vale, lo que tengo que hacer ahora Es examinar el jardín Y Después de que desayune Hablar con Cassandra Pero vamos a ver si Puedo moverme Libremente por la casa No estoy seguro Ahí no puedo entrar Vale, me está diciendo Que Que el juego termina ahí Básicamente Ah, mira Aquí está la condesa Y está Gideon ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Con el matrimonio A la casa Mi mente Es más preocupada Bueno, entonces Detectiva Quizás Puedo ser de alguna asistencia ¿Cómo? Madame Pensaba Puedes saber Lo que he encontrado En el cuerpo del Major Lo que he encontrado Es que esta se ha dedicado A examinar el cadáver ¿Y por qué? Exijo saber Quien le ha dado Claro, exacto Quien le ha dado permiso Para acercarse al cadáver Del comandante Eso ciertamente Piquió tu interés Un hombre ha sido muriado Y tú Lo encuentras aceptable Para mentir y mentir Oh, por favor Detectiva ¿Puedes realmente Pensar tan poco de mí? Archibald Pregunta por mi asistencia Él sabe De mi entrenamiento médica Desde mis días Como nurse Y pensé Que me gustaría Poder ayudarte No era su lugar Para dar acceso A el cuerpo Recuerdo Debería Mi asistencia Para mí La próxima vez Vale Y ya que Ya que se ha metido por medio ¿Qué ha descubierto? A ver Un único Un único Estaba En la noche Que no es No es No es No es Lo que No es No es Lo que Lo que Es Es Yo que Tanto Me Orgullezco De guiarme Por el orden Y el método Y esto Parece un patio De recreo La sospechosa De una investigación Por asesinato Ha examinado A la víctima A la que Podría haber Matado Parece Sacado De una Homela Negra Lo cual confirma mi sospecha de que el asesino usó el puñal del comandante para matarlo Es verdad que esta mujer Ustedes bienvenido, detección Por favor, Cortés, mantenga esta información a vosotros Vale, a ver Aquí Archival permitió que contaminara el escenario del crimen Podría ser... No, no creo No sé si estará implicado él también Examinar el jardín y hablar con Cassandra A ver En contra de... De lo que sabemos, que creemos que ha sido... Un grupo de personas no ha sido un solo asesino No, no sé No, no sé Si, a saber las pruebas que han borrado Es un trabajo que tenía que hacer Aunque puede haber afectado a mi hermano más que yo ¿Cómo así? A ver A ver, se supone que el hermano es médico Así que, que se ponga así por un cadáver Algo chungo le pasó en la guerra Me he fijado Me he fijado que la caja fuerte del estudio del comandante está cerrada ¿Sabe quién puede acceder a ella? Sí Félix y Madame Vandenbosch son los únicos con cajas, así que estoy consciente Oh, y Archibald Estoy seguro que he escuchado a Félix preguntándole para volver algo a ella una vez No lo he visto desde la noche No lo he visto desde la noche Desde luego el alcohol le sirvió de somnífero, pues sí Lo he visto desde el hospital No lo he visto desde la noche Acá está hablando de esto He oído hablar de muchos hombres que regresan de la guerra, pero que dejan sus mentes en el campo de batalla. Tengo que volver a hablar con Gideon otra vez. ¿Su hermano tuvo que recibir tratamiento médico? No puedo hablar de experiencia, pero puedo solo imaginar los horrores que debería haber visto. El primer día se despertaba en la noche, screaming. I encontré un día cowering behind the desk en el estudio. Y cuando intenté ayudarlo de detenerse, bueno, fue la primera vez que había esperado por mi vida. ¿Y eso no es por qué dos no están más cerca? No, no, detective. We were always very different in nature. While I had always wanted to follow an academic path, Zachariah was more of a free spirit, or at least as free as our father and the laws would allow. And yet, he ended up in the military. Quite the contrast. Our father demanded that he at least tried to do something with his life. And when someone... It wasn't long before he moved out from the family home after his return from the army. I always assumed that he had put the war and everything that came with it behind him. ¿Vale? 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 Vale, aquí dice que tengo que examinar el jardín y hablar con Cassandra Pero yo creo que debería haber una opción más Que sería hablar Donde estás Con Archival para pedirle la llave No Pedirle la llave de la caja fuerte Y no entiendo por qué no aparece Pues nada, lo único que me quedaría sería salir Al jardín Y examinarlo Si encuentro pruebas de la silueta que vi anoche Le demostraré a Messier Sterling Que no me inventaba nada Pero también planteará nuevas preguntas que responder Una de cal y otra de arena A ver, huellas no va... Aunque aquí hay huellas Mira, con lo que está nevando Las huellas estas desaparecen en minutos Así que no me digas que puede haber huellas de la noche anterior Eso es imposible Un mechero Un mechero de gran calidad Con la insignia de un regimiento militar Se le debió caer a Félix ¿Y no lo vas a recoger? ¿Lo vas a dejar ahí? Sí Hay un leve rastro de huellas en la nieve El comandante estuvo aquí ayer Vamos Ni el mechero debería aparecer Ni las huellas tampoco Después de una nevada como esa Comedero de pájaros Prácticamente cubierto por la nieve Dudo que veamos muchos pájaros con la que ha caído ¿Qué es lo que está haciendo? No se puede salir de la casa. La mansión está completamente aislada por la nieve. Dudo que vayamos a salir de aquí pronto. Aún está nevanto y yo no he salido con la vestimenta adecuada. Será mejor que regrese a la mansión y hable con Messie Archival. A lo mejor Madame Van der Bosch ha terminado de desayunar y le apetece responderme algunas preguntas. Es que había un tiempo limitado para esto. Ya no puedo salir. Ya he encontrado todo lo que necesito en el jardín. El grosor de la nieve me impide registrar más a fondo. Vale. A ver si Cassandra ha desayunado ya. No sé si tendré que hablar con Archival. Sí, solo me queda eso. Pues voy a ir al comedor entonces. Aunque tenga pendiente una charla con Madame Van der Bosch... ...debería aprovechar la ocasión para hablar con Mademoiselle Reana en la cocina. Eh, a ver, me está volviendo loco. Primero dice una cosa, luego otra. Vale, pues venga. Vamos a la cocina. Vale. No, esto no es. La cocina no será... ...esta que está aquí. No. El almacén, eso no es. Zona del servicio tampoco. La cocina puede estar... ...a ver, junto al comedor quizás. Por eso me lo ha dicho aquí. Esto es el salón. Ah, aquí está la cocina. Por eso me lo ha dicho al entrar aquí. Oh. La colección de arte de Madame Van der Bosch no se limita a lo pictórico. Ajá. Siempre dice lo mismo cuando mira por la ventana. Ah. El desayuno está preparado por lo que parece Y tienen... Todos tienen puesto su nombre Hay muchas, ¿no? No hay demasiados platos Uno, dos, tres, cuatro Cinco por cada lado Más los extremos Esos son doce Mucha gente, ¿no? Eran seis invitados La madre y la hija Y el novio No sé Me parece mucha gente Vale, a ver qué tenemos por aquí Ah Pues nada Lo único es hablar Con Rean Bonjour, madame You must be the wonderful cook Wonderful and modest, sir I am Rihanna Rihanna My taste buds Thank you for the ravishing meal last night It has been some time since I ate so well Glad to hear it, sir S'il te plie, madame A detective is fine In that case Mademoiselle is fine for me And I will ignore your presumption of marriage Trimón, mademoiselle Usted lleva ya tiempo como cocinera de la familia Van der Bosch, ¿verdad? That's right I've seen staff come and go But a house always needs a trustworthy cook I agree But if I was to eat what you prepare every day I fear I may be the size of la maison Not a bad thing, detective You could do with some meat on your bones Well, with the snow still not clearing We may be stuck here for the weekend Perhaps I should look to adjust my pantalones buttons Usted le llevó hielo al comandante ayer, ¿verdad? Ah, fue la cocidera I did Monsieur Archie told me what had happened Bruises can swell fast So I took him some ice to bring it down Que raro Monsieur Sterling me dijo que el comandante pidió hielo ¿Cómo was the major when you saw him? Grumpy As always I suppose one would not take kindly to being punched as he was Punched or not He was as ungrateful as ever I shall not keep you any longer Merci, mademoiselle Le llevó hielo por iniciativa propia Le llevó hielo por iniciativa propia A few years later I'll talk to Cassandra Okay, I'll talk to Cassandra Esperaba que estés preparado para responder algunas preguntas. Si debía. Estoy segura de que estés consciente, que no era el hombre más fácil para entrar con él. Su temprano caliente le hizo un montón de enemigos. Un temprano caliente es suficiente para matar a un hombre. Su boca siempre actuó antes de su cerebro. Quizás alguien se ha quedado cansado de lidiar con él. Me ofrece usted un posible móvil. ¿Qué me dice del culpable? No. No. No pensé que era fácil decirme esto ayer. No pensé que Félix iba a terminar muerto y un matrimonio en mi casa. Mis disculpas, detective. Debo investigar a fondo esta disputa. Aunque no espero obtener respuestas de Madame, sino de Monsieur Beckles. Vamos a tener una buena conversación él y yo. He encontrado una carta en el estudio del comandante. Supongo que estás hablando de la letra supuestada blackmail. ¿Cómo que supuesta? Sí, Madame. ¿Sabes de ella? Sí, Madame. ¿Lo conoces? Quizás me deberías encarnar. Bueno, él estaba aquí, viviendo en mi casa, comiendo mi comida, preparado por mi staff. ¿Eso responde a tu pregunta, detective? ¿Cómo cree que llegó la carta a manos del comandante? No le pondría a pasar a él por haber escrito a él mismo, en la esperanza de obtener alguna simpatía de mí. ¿Y las otras letras? Probablemente escriba esas también. Si Angeline pagara la primera, eso le hubiera dado el dinero para pagar la segunda letra. Él es el knight blanco, salve el día y espera vivir aquí felizmente después. Tengo que preguntarle su opinión a Mademoiselle Angeline. ¿Qué es lo que deseas saber? You two have been friends for some time now, and while I do not mean to pry, has your relationship only... Si tú estás tratando de insinuar que Mr. de Silva y yo están jugando como niños de la escuela, tú no podrías ser más allá de la verdad. Sí, entiendo que trabajamos juntos. Investments, si es correcto. Mr. de Silva fue la voz de la razón que mi esposa debería escuchar más tarde, instead de throwing our money at businesses que estaban ya en la verge de bankruptcy. Merci, Madame. No te preocuparé nada más. Ya he obtenido toda la información que necesitaba de Madame Van der Bosch y Mademoiselle Rejana. Debería regresar al vestíbulo principal, vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí. Incluso Cassandra tenía algo en contra del comandante. No piensa muy bien de él. Vale, ¿qué podemos enlazar aquí? Es que... Este con este, quizás. Magnifique. Una dice que... ...podría ser el chantajista y la otra dice todo lo contrario. Angeline y Cassandra tienen opiniones muy diferentes sobre el comandante. Por algo será. Hablar con Angeline. Vale. De repente, ¿qué me da la pereza? De repente, ¿qué me da la pierza? No. ¿De repente, ¿qué me da la pereza? Lo que no he hecho todavía es intentar ir a ver lo que... Ah, no puedo subir. Subir a ver si es en la habitación donde encontraron el cadáver. A ver si había algo diferente. Porque han estado ahí y lo han tocado todo. ¿Hay algo que te puedo ayudar, detective? A ver, su mamán no describe su amistad con el comandante con tan buenas palabras. Tienes el final malo del detective, mamán lo ha disparado recientemente, pero no fue nada más que eso. Vale, no se puede malinterpretar lo que acaba de decir. Fue algo relacionado con la letra. Los he escuchado en la biblioteca antes de que mamán se llamaba y se murió de la habitación. ¿Para que hubiera sido la letra de la blackmail que instigó su argumento? ¿Por qué sería la mamán conmigo sobre la letra? La señora es de una opinión muy diferente de tú misma respecto a su conexión con las letras. Ella cree en él ser la autora. ¿Eso es lo que te ha dicho? Ella siempre ha sido una de hacer una rápida, si no falsa, decisión, pero no realmente no puede creer en eso. ¿El comandante sabía que usted pagó el primer chantaje? No recuerdo decirle directamente. No quería que mamán descubriera si había sido pagado. Si lo sabía, seguramente lo sabía. La señora cree que él puede haber estado detrás de todas las letras. Y tomando tu pagación de la primera, lo usó para pagar la segunda y ser el héroe en ti y tu ojos de la madre. La verdad es que las dos cartas coinciden en la cantidad de dinero. Cinco mil francos le pedía en las dos cartas. Nunca sabía que mamán tenía una imaginación. ¿De dónde obtendría una historia como esa? Esa es una pregunta que esperaba que tú puedas responder. ¿Tú has conocido a él? ¿Crees que realmente es capaz de tener un plan de desastre? ¿Este plan? Es un plan que solo el más rompido y descartado puede crear. ¿Es eso el mayor? No estoy tan seguro. No te mantengo más tiempo. Gracias, señora. Si pudiéramos hacer una comparativa entre el tipo de letra, el tipo de escritura de las dos cartas, de la del chantaje con cualquier otra carta hecha por el comandante, a lo mejor sabríamos si... Bueno, esto, por ejemplo. Si él escribió algo aquí en el libro este de invitados, se podría comparar. Pero bueno, el juego no te lo permite, al menos por ahora. Vale, no están de acuerdo. ¿Esto no va a llegar? No. No. ¿Este con este? Tampoco. ¿Este con este? Sí. Me pregunto si el chantaje ejerció más influencia de lo que pensaba. A hablar con Angélin otra vez. ¿Es algo que puedo ayudarte con, detective? ¿Cree que la carta de extorsión estropeó la relación de Madame y el comandante? ¿Pero por qué? Eso no tendría sentido. A no ser que lo hubiera escrito él, entonces sí. Me pregunto si no hubiera sido así por algún tiempo. Maman no está contigo con sus emociones, como estoy seguro de que tú sabes. Pero puedo decir que ella no hubiera sido feliz con su arreglación durante los últimos meses. ¿Qué te dio esa impresión? No había una cosa particular que ella expresó. Es solo la forma que ella le habló y de él cuando él no estaba presente. No te voy a dejar más tiempo. Gracias, Mademoiselle. Vale, supongo... que la conversación que se ha desbloqueado es con Cassandra. Creo que he recuperado todas las pruebas que necesito. Seguro que si se lo pido a Messir Sterling podría acceder al estudio del comandante. Ah, vale, tenemos que ir arriba. Ah, pues no, con Archival. Ahora sí podríamos subir y examinar el... la habitación donde encontramos el cadáver. Me gustaría volver a registrar el estudio del comandante. He aquí el escenario del crimen, que debería haberse preservado como tal, claro. Pero lo han... Mira, está todo tirado por el suelo. Esto no estaba así. Pero me da la sensación de que ha entrado alguien. Le pedí a Messir Sterling que amortajara el cadáver y lo trasladara a otro sitio. Pero aquí hay algo que no me cuadra. Hay un parecido asombroso entre... ¿Qué es eso? ¿Madre e hijo? Quizá el cumplido me sirve para agasajar a Madame Van der Bosch. Madre e hija. Qué raro, el vizconde también salía en la foto. Pero lo han arrancado. No sabía que existieran tantas hostilidades entre el comandante y el difunto vizconde. Otra carta sobre vacíos. Dirigidos al comandante, sin remitente. Contón de sobres, ¿no? Alguien buscaba algo muy concreto entre los documentos del comandante. Lo han puesto todos patas arriba. El comandante pidió un préstamo hace poco y los intereses son desorbitados. Sí, bueno. Ya sabemos que dinero no tenía. Alguien abrió toda la... la caja fuerte. Vaya por Dios. Ayer no hubo manera humana de abrirla y hoy me la encuentro abierta de par en par con la cerradura repleta de rayones. Alguien tenía mucha prisa por ver lo que había dentro. Pero supongo que usaron la llave. Solo tres personas tenían la llave. Una carta me dio a abrir del comandante a Madame Van Der Bosch. No me parece bien leer el correo privado de otras personas, pero las circunstancias lo requieren. Mi adorada Cassandra, me da la impresión de que han pasado siglos desde que contemplé tu hermoso rostro por última vez. Cuento las horas que me quedan para volver a verte. Siempre llevo la fotografía que nos hicimos en el lago pegada al corazón. Me muero de ganas de ver cómo ha crecido la joven Angelín. No me cabe duda de que su belleza se equiparará pronto a la de su madre. ¿Recibiste los regalos de Oriente? Los escogí expresamente para vosotras. Te escribo para que sepas que el trabajo que me ha mantenido tanto tiempo en el extranjero llega a su fin. Este mismo mes regresaré al continente. He encontrado alojamiento en la ciudad, tal y como me pediste en su día. Me duele saber que estaremos tan cerca y a la vez tan lejos. Ojalá pudiera pasar cada instante de mi vida contigo. No sufras. Si tanto te preocupa, no volveré a preguntártelo. Mi visita no levantará sospechas ya que acudiré a la mansión como el viejo amigo que vuelve a casa. O sea, esto viene de lejos, ¿eh? Me consta que el vizconde también se halla en el extranjero. Bueno, incluso cuando el marido todavía vivía. Espero que la soledad no haya hecho mella en ti. En tal caso, piensa que no tardaremos en reunirnos. Hasta entonces y hasta el final de mis días, mi corazón te pertenece por completo. Comandante Félix Hangen. Madame Van der Bosch me ha ocultado una información decisiva sobre su relación con el comandante. Pues sí, por lo que se desprende de esta carta el afecto que se profesan trascendió la amistad hace mucho tiempo. Diría que incluso unos 20 años. Lo demuestra la mención a la joven Angélin. Vale, ¿y qué pasó últimamente para que... se pelearon? Podemos enlazar dos cosas. El comandante profesó su amor por Cassandra. ¿Lo podemos enlazar con esto? No. Ah, mira, aquí hay otra, uff. Hay un... Varias. ¿Intereses altos con el rescate? Tampoco. Y aquí hay otra. ¿Esta con este? Tampoco, ah. No vi ni una. Era. ¿Este con cuál? A ver. Hay veces que no sé por qué enlazan las cosas. Este. Con el dinero. No, no. Ya decía yo, es que no tenía sentido. Una cuantía alta con el rescate. Habrá alguien... Habrá quien lo considera un golpe de suerte. A ver, el comandante pagó el rescate que le exigieron a él. Tanto le preocupaba lo que podía salir a la luz. Supongo que esto tendrá que ver con lo que acabamos de leer en la carta. I must take a different approach. I cannot see the logic in this. This will not get me any closer to my gu... No, no se me ocurre. Angeline se siente muy unida al comandante. I should not be surprised by my own skills of deduction. Vale, ya se me está ocurriendo. ¿No será que Angeline es hija del comandante y de Cassandra? Y no es hija del Vizconde. Por las fotos, así como por el cañuño que le profesaba a Angeline, se ve que se preocupaba mucho por ellas. Y eso es lo que esconde tanto Cassandra como el comandante. Uf, pues podría ser. ¿Esto con qué? No. Con este tampoco. Pues no sé. No. Este con problemas entre Cassandra y el comandante creo que el comandante haría todo lo posible por mantener la vida acomodada a la que se había acostumbrado. Pero ¿caería tan bajo como para fingir un chantaje? ¿El comandante fingió un chantaje y por eso había cartas sin enviar? No. Las pruebas demuestran que el comandante no envió las cartas de extorsión. El comandante fue otra víctima como Mademoiselle Angeline. El remitente de esas cartas conoce mucha información sobre un montón de gente. ¿Cuántos más habrá recibido la misiva? No. 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 Por fin sale a la luz la relación entre el comandante y el chantaje. A él también lo extorsionaron. En ningún caso escribió las cartas. Me queda por resolver el motivo por el que extorsionaron al comandante. Va a ser eso. Angeline es hija del comandante. Con dos casos de chantaje bajo el mismo techo resulta imperativo descubrir el vínculo que hay entre ellos. El secreto del comandante es de todo menos evidente al leer la carta. Hay un chantaje un asesino o varios y un arma homicida en paradeo desconocido. Si sigo el proceso adecuado no tardaré en descubrirlos. Ya me puedo ir. He obtenido toda la información sobre las vidas de Madame y el comandante que me deparaba esta entancia. Detective Poirot I have been asked to inform you that Lady Vandenbosch has returned to her room and she wishes not to be disturbed. Merci. Madame certainly has mastered the art of subtlety. They may not be the exact words she used but I am sure you can imagine. Excuse me. I have some further duties to attend to in the pantry. Debería aprovechar esta oportunidad para registrar la planta de arriba ahora que sé que no van a molestar. Hay una estancia en concreto que me suscita mucho interés. Se me ha presentado una oportunidad de oro para registrar el almacén. Vale, tenemos entonces. Ah, no lo dice. Pues, vamos a la planta de arriba. Tenemos que ir a la planta de arriba y al almacén. Hay un telescopio. Oh. Ajá. Un cuadro que muestra una montaña majestuosa con nubes arremolidadas en la cumbre. El nivel de detalle resulta sobrecogedor. Ah. Un cuadro que muestra un paisaje silvestre de lo más evocador. El artista supo captar la esencia del bosque a la perfección. Ah. Un cuadro que muestra un barco que navega por el vasto océano. Todo un derroche de talento. Ajá. Madame Van der Bosch posee una colección de cuadros muy variada con muestras espectaculares. Este es el dormitorio de Cassandra que no voy a entrar. Me va a decir que no. Y este es el dormitorio del comandante que no me va a dejar entrar. No. Y no entiendo por qué. En teoría debería poderme dejar el almacén. Eso sí me interesa entrar. Pero aquí no está... Si no, aquí está... No, no hay nadie. Creía que el mayordomo estaría aquí. Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí. Juguetes infantiles. Una colección de juguetes infantiles que lástima verlos apilar polvo sin que nadie los disfrute. Con la de tiempo que llevan metidos en el almacén se han conservado en unas condiciones excelentes. Yo diría que pertenecieron a Magnusel Angeling. la habilidad y paciencia que requiere fabricar una pieza tan exquisita constituyen un arte en sí mismo. Pues no hay mucho que ver aquí. Un libro. Hay un libro muy desgastado. A juzgar por el estado de las páginas y el lomo lo han debido leer muchísimas veces. Yo no soy el público objetivo pero este libro debe gozar de gran popularidad entre los jóvenes. Vale, el comandante le regaló este libro a... a... ¿Cómo es? A la novia. Que es su hija, seguro. Feliz cumpleaños a la auténtica mujercita de la casa. No encuentro palabras para describir lo orgulloso que me siento de haberte visto crecer y convertirte en toda una señora. En señorita. Jamás me habría imaginado leer un mensaje tan cariñoso por parte de Messie Hagen. Y va dirigido a Magnusel Angeling. No parece la típica dedicatoria al uso de un amigo de la familia. Nadie me habla claro del comandante. Sé que mantiene una amistad de muchos años con Madame Van Der Bosch, pero debo averiguar si había algo más entre ellos. A ver, que podemos enlazar algo. Estos dos no. Y este con este tampoco. This will not get me any people. Tampoco. ¿Tampoco? Hmm. 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 el comandante lleva años viviendo cómodamente en la masión Vanderbuss, pero eso ya lo sabíamos, no sé por qué hay veces que enlaza cosas que ya sabemos y otras veces enlaza cosas que del principio no tienen nada que ver vale, de aquí tenemos, sacamos que tenemos que hablar con Angeline Angeline no parece que haya nada más que pueda examinar quizá le va a volver a hablar con Magnozele Angeline ella me otorgará las valiosas piezas que necesito para resolver este puzzle y la tenemos aquí casualmente Detective Poirot, ¿no? ¿Estás cerca de uncovering la verdad de Félix's involvement con las letras? yo soy, Magnozele yo puedo confirmar que él no era el autor de las letras blackmail así que el autor todavía está ahí sí, pero no será mucho tiempo antes de que sean aprehendidos y las únicas letras que van a escribir serán de detrás de las barras de la escena no aprehendidos no aprehendidos no aprehendidos no aprehendidos no aprehendidos pero si ¿qué tal si hubiera una colusión entre ellos? y el murder de los Majors fue planeado, organizado y orquestrado para hacer la investigación parecer casi imposible ¿pero por qué se lo cuentas? esto no se lo debería contar a nadie oh my, detective that is quite a theory every guest has a motive you confirm that with the mention of Mademoiselle Conrad and the Major's fight supplying one another with a rock solid alibi would surely throw off any detective but not you correct, mademoiselle it would take much more to stamp detective Poirot cuando registré el almacén encontré este libro no se lo llevó se quedó allí así que no puede decir este libro se trata de algún regalo que le hizo el comandante se trata de algún regalo no he visto ese libro en tanto tiempo sí, fue un regalo para mi cumpleaños de mi cumpleaños he leído de cubierta a cubierta muchas veces le dejó una inscripción tan hermosa parece que hay un sitio para el Majors que no conseguí ver si ¿es común para él traerles los regalos? no común pero si hubiera estado por algún tiempo él me traería un pequeño memento de sus viajes no ha hecho eso en algún tiempo pero eran estoy afraid que hubieran agarrado algo de azúcar por tanto tiempo los mantuve en la esperanza de darles a mi hijo cuando el tiempo viene de sus hijos me parece que él siempre te preocupaba de ti su presencia en la casa fue confortable para nosotros después de que el padre murió incluso si a veces él era un poco demasiado sobreprotective anoche me comentó que el comandante siempre ha prestado apoyo a su mamá no de o no es no Perdóname, mademoiselle. Solo llego. Es bastante bien. No eres la única que se sienta una lengua. Ella es agradecida de que estés aquí, especialmente ahora, si la muestra o no. Siempre ha llegado a los blows cuando se preocupa Maman. Ellos están tratando de protegerse, pero ellos no se parecen a conseguirlo. Ella ha hablado de su deseo de un... ¿cómo se describe? Social Elite. Hmm, esta no es la primera vez que se ha vocalizado esa preocupación. Ella piensa que el Major estaba usando su nombre de la familia para hacer su camino. Y no entiendes? No diré que él ha mostrado interés en los círculos sociales. Pero ellos han sido amigos desde incluso antes de ser nacido. Probablemente todos esos años de amistad no fueron solo para levantar su estado social. ¿Cómo se dice, detective? Me imagino que una casa de este tamaño es bastante costosa, mantendrándolo en la condición inmensa en la que está. Maman se mira después del lado financiero de la casa. Pero creo que ella ha tenido que preguntarle más de una vez por una contribución de una especie. No es para mí que se involucra. Tengo todo lo que necesito para presionar a Madame Van der Bosch para que confiese su secreto. No. 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 lo dice, pero ¿será que habrá que ir a hablar con... con Cassandra? Uy. No lo han traducido ese. Ah, claro, es que Cassandra estaba arriba, en su habitación. Abre directamente por toda la cara la habitación, que no es suya, y entra por toda la cara sin tocar, sin llamar y sin nada. Genial. Ahí sí que se hubiera enfadado. No me extrañaría. I can understand your frustrations, but it is not as simple as... You were once an incompetent officer, and now it seems you are just as incompetent as a detective. If I was not being lied to and misled at every turn, perhaps the murderer would already be in custody. I hope you are not suggesting I had something to do with Felix's murder. I am suggesting that if I had the support that everyone claims they are offering, we would be in a very different situation. If you have something you want to ask, I suggest you ask me now. No sabía que el comandante mantuviera una relación tan estrella con su hija. We met before Angelina was born, so he was often at the house when she was growing up. And where was it you two met? I was attending an event. Felix was also in attendance as a serving officer. A conversation was struck. So it was not through the Viscounts that you two met? I did not require my husband to start conversations on my behalf. It was you that instigated it then. My, my detective, that active imagination of yours has taken you on quite... Madame se siente incómoda e intenta cambiar de tema. El difunto Visconde y el comandante eran enan amigos por aquel entonces. Edwin spent much of his time away on business before Angeline was born. Felix was a welcome distraction from the loneliness of the house. You were alone in the house? The staff continued their duties, of course, but trying to get any sort of sophisticated or cultured conversation from them was like drawing blood from a stone. And when Angeline was born? Edwin remained at home. It was his duty as a father. And the Major? He had his own business and life to attend to, but we remained in touch with a letter. Around the time of Edwin's passing, Felix had relocated to the area. Madame deja salir las palabras con cuentagotas, menos cuando se refiere a la muerte del Visconde y el regreso del comandante. Dudo de que se trate de una mera coincidencia. Me gustaría preguntarle por una carta que he encontrado en el estudio del comandante. I'm sure he has hundreds of letters in there. Most of them could and should have been thrown away a long time ago. You are going to have to be more specific. I refer to the letter addressed to you. The one of a romantic nature. Romantic nature? Please, detective. Felix did not have a romantic bone in his body. He made his intentions quite clear in the letter. I must admit I myself was surprised. You really do have quite the act of imagination, detective. If that is how you wish to interpret it, so be it. But I can assure you, the main... I think that is all for now. Thank you. Well, at the end we have not... Look, we have two things to add. We have not known what the secret is. Let's see. The commander returned after the death of the Visconde... No. No, tampoco. Cassandra conoció al comandante antes de que Angeline llegara al moon. I must take a different approach. A ver, este con este. Another success. Cuando falleció el Visconde, el comandante ejerció de padre para ella. Este... No. The pieces of the puzzle... Resulta obvio que la quería. Todo el mundo lo sabe. Que esto es realmente necesario. Si, hasta que me digas la verdad. Si, el comandante no albergaba sentimientos románticos. Por qué escondía una fotografía de usted y de Mademoiselle Angeline. He may have stayed in my home, but Felix was a grown man, detective. What he kept, hidden or otherwise, has nothing to do with me. But it does not surprise you that he had such a photograph? We have been friends and he has been there for Angeline for many years, but you find it strange that he keeps a reminder of us? Perhaps there says more about you, detective. What I do find strange is that if he did hold a flame for you, why he would never express it? If he did, it was not reciprocated. I have not even considered another since my husband's passing. Not that it is any of your business. Uff. Va a ser difícil sacar de la verdad, eh? I think that is all for now. Merci. Cassandra no albergaba sentimientos románticos hacia el comandante. No. Order and method. No, tampoco. What a... Ahí está. Por más que lo niegue, Cassandra correspondía al comandante a su manera. No le permitía pagar ningún gasto de... Aunque vivía en la casa. Volver a hablar con ella. ¿Esto es realmente necesario? El comandante lleva años viviendo en la mansión y apenas ha contribuido con los gastos. No pretenderá que me crea que una amistad platónica justifica esa situación. Quien que permito en mi casa, no es nada de tu negocio. No tengo que explicar nada a ti. No pensé que fuese una de la caridad. No esperaba que te pensara mucho de nada. No hay necesidad de hablar de nada más. Pero estoy segura de que recuerdas que, financieramente, hemos tenido nuestros problemas. Tengo todas las pruebas que necesito para encarar a Madame Van der Bosch, pero debo pensarme muy bien cómo abordarla. Si la presiono, se pondrá a la defensiva. Por otra parte, dudo que acceda a revelarme información de otra forma. Pues a lo mejor, en este caso, sí que tengo que atacarla. Vamos a ir a atacarla, a ver. Era un hombre que requería nueva protección, detectivo. Especialmente de mí. Esa es la impresión que he tenido de él, lo cual es por eso tu instancia defensiva asegura de cuestionar. Esa es la impresión de cuestionar en estas cuestiones triviales se está en mi último nervio. Hay un matrimonio y un machucionador que se encontró. ¡Eso es! A juzgar por lo que escribe el comandante, no era la única que le envió declarando su amor. Anda. No sé qué decirle. No sé si... Voy a decirle esta, a ver si se pica. ¿Cuántas veces tengo que decirte? No hubo ni sentimientos románticos entre nosotros. Me he creado llorando de esta conversación. Poirot, no hay nada más que decir. Directo o contundente. Bueno, a las dos es más o menos lo mismo. ¿Por qué se niega a profundizar en ese aspecto de su relación? Las cartas de amor, el alojamiento gratis, su reticencia a contestar a mis preguntas y su actitud sobreprotectora me llevan a pensar que mantenía una relación amorosa con el comandante. Le voy a decir esta última. Madame, you continue to withhold the truth. And you continue to get on my nerve. I am not obliged to tell you every detail of my private life. But when it impedes my investigation? If only you were this focused on finding the blackmailer and... Madame. Very well. I did not lie about how we met. I was attending an event, raising money for... Oh, I cannot recall now. It had been some time since I had returned home and was rather missing English soil. I was aware of Felix's invitation or at least that there was to be several British officers attending the party and that is where our friendship began. Sí, amistad, amistad. Ya veremos. He was a warm reminder of home and I enjoyed conversing with him. We shared more walks in the park and read together. As I said, he was a welcome distraction from the days spent alone. I shall go no further with the details, but I will say I had no intention on being unfaithful to my husband. It was never our plan to go that far. Ahí está, lo sabía, lo sabía. Found out I was pregnant. I knew it had to stop. The Viscount never questioned Mademoiselle's birth. In his mind he had no reason to and he shouldn't have had to. It was my mistake to bear. If he knew the truth, our lives would have been ruined. I told Felix that he was to stay away, but he had no intention to he became an uncle figure to Angeline and they grew closer after Edwin's death. I could not tell her the truth. Too much time had passed. The secret remained only between him and I. And what were the major thoughts on revealing the truth? He wanted to tell her everything. He wanted to know exactly who he was. Ah, claro, claro. No, it would not have been the poignant reconciliation that he expected. She would not understand. the major. But I have told no one. And the major? Felix promised me he wouldn't tell a soul y yo lo creí, pero incluso si lo quisiera. No pensabas que a nadie conocía, y es por eso que deshidrataste la letra. Si acuerdas a estos criminales, ellos solo intentan cubrir más de ti. Hábleme sobre las cartas. ¿Por qué les regresarían? Un misterio que todavía no tiene que ser solucionado. Alguien se adelantó a Madame y sacó las cartas de la caja fuerte. Ahora también hay que añadir a un ladrón que devuelve lo que roba a la lista de criminales presentes en la casa. Hmm... ¿Habrá sido Angeline la que habrá leído la carta? A lo mejor ahora sabe que su padre era... el comandante. Creo que eso es todo por ahora. Por fin sale a la luz la relación entre el comandante y el chantaje. A él también lo extorsionaron. En ningún caso escribió las cartas. Me queda por resolver el motivo por el que extorsionaban al comandante. Con dos casos de chantaje bajo el mismo techo resulta imperativo descubrir el vínculo que hay entre ellos. El secreto del comandante es de todo menos evidente al leer la carta. Pues a mí se me ocurrió enseguida. Hay un chantajista, un asesino y un armonicida en paradero desconocido. Si sigo el proceso adecuado no tardaré en descubrirlos. Ya me puedo ir. He obtenido toda la información sobre las vidas de Madame y el comandante que me deparaba esta estancia. Ya sopechaba que Madame Van der Bosch y el comandante mantenían una relación romántica. Pero no me esperaba la noticia sobre Mademoiselle Angeline. Ahora soy uno de los pocos que conoce el secreto de Madame. Vale, objetivo cumplido. Bueno, vamos a mirar por aquí. Solo por ver. No me va a dejar abrirlo, ¿no? No hay nada. Pues sí que me deja abrirlo. Esos frascos de perfume parecen ser carísimos. Será mejor que no los toqueteen mucho por si acaso. No hay nada más. Vale, nada más. Aquí hay una hoja de papel, pero parece que no lo puedo leer. ¿Y ahora qué? Pues nada, hablar con el mayordomo a ver. Detectivo Poirot. ¿Cómo está su investigación? Señor Sterling. Tengo que admitir que he aprendido mucho más de lo que esperaba. Estarás cerrando el caso pronto. No se ha terminado. No se ha terminado aprendido, señor. Y en este caso, voy a necesitar continuar si me encuentro a la killa major. Puede ayudar a vocalizar tu pensamiento. No se ha terminado. Un planeamiento muy interesante, el de M. Sterling. Aunque me guarde información clave, si desvelo el estado actual de la investigación, los implicados sabrán que me acerco a la verdad y cometerán algún error tarde o temprano. Puede ser. Puede que no. Señor, ¿podrías reunir a los invitados y a los staff en el salón? De acuerdo, detective. ¿Puedo preguntar por qué razón? Voy a revelar todo cuando todos estén juntos. Capítulo 6 La búsqueda Uff, otra vez hablar con todo el mundo. Aquí hay... Están todos. Absolutamente todos. Detective. ¿Cuál es el significado de todo esto? Madam... Le pedo que todos que me denjen mis ojos por un poco de momento. What I have to say is of great significance to everyone. You were all invited here to celebrate the engagement of Mademoiselle Angéline Van Den Bosch and Monsieur Guédillon Demir, the coming together of two prevalent families. But the celebrations were short-lived, as Major Felix Egan was found dead in his study by a young servant of the house. It then became my responsibility and obligation as a detective to uncover the truth behind his demise. My initial examination of his study exposed a number of things I did not expect to find, things I have no desire to divulge at this time, but what I can say is this. It was no simple murder. A letter demanding ransom for a continued silence confirmed this. I am sure some, if not all of you, have heard whispers of a series of blackmails that have plagued the social elite in recent weeks. After hearing of the letters in the Major Study, you may ask if it was him behind the letters. You may further ask if he was preparing his next threat to another unsuspecting victim. It is a question that crossed even my mind. That was until I sought the truth. That in fact it was the Major that had fallen victim to our blackmailer Mysterieux. Last night I spoke with you all, confirmed your whereabouts in the house over the course of the evening, and while I would have expected such questioning to reveal a potential suspect, what I learned was that it could not have been one of you. What do you mean, not one of us? The man was stabbed. He hardly did that to himself. There is still a killer in the house. Pardon, monsieur, if you would allow me to finish. It could not have been only one of you. Rather a partneria, a partnership, in cahoots, if you will. Well, conversations today have revealed facts that I was not expecting to discover, and although they may have muddied and complicated my investigation, what I must do to bring the guilty parties to justice has become clearer. Those of you that spun stories in an attempt to confuse and derail my investigation have made a grave mistake in underestimating my intelligence. Other detectives may fall for such deception, but I can assure you, Detective Poirot is no such fool. My investigation is far from over, and swift justice shall be dealt to those that have committed such appalling acts and have continued to mislead and lie to protect themselves. Now, I must continue mon enquête, and I shall leave you to consider that you may be beside a cold-hearted killer. Bonsoir. Mr. Sterling, un moment. Vale, todo esto es para darle a la charla. Para intentar asustar al o los asesinos. Merci, but it was not made to entertain. More to warn the guilty parties that I am hot on their heels, no matter how clever they believe themselves to be. Well, if there is anything I can do. Quiero registrar los dormitorios de los invitados. ¿Vale? ¿Eso es realmente necesario? Pues sí. ¿Se fijó si había algo distinto en el estudio cuando regresó anoche? No, nada. Pero estaba tan preocupado con el maestro. Lo siento, detective. ¿Debería tener? Si algún invitado se hubiera perdido, habría entrado en el dormitorio del comandante, por lo que solo habría llegado hasta el estudio de manera intencionada. Cierto. Totalmente cierto. ¿Quién tiene acceso a la caja fuerte del estudio del comandante? Ya no lo dijeron. Y él. Él también. Monsieur Demir me dijo que Archival también tenía una copia de la llave. Lo acaba de omitir. Nos ha mentido. ¿Ha visto usted alguna vez el contenido de la caja fuerte? Cuando solicitado, sí. Si algo es necesario desde allí cuando el maestro Hagen no esté alrededor. Perdóname. Si él no esté alrededor, ¿cómo es que accedas este seguro? No es lo que piensas, detective. Lo que pienso es que has sido confiado con una copia de la llave y has mentido a mí sobre ello. I only lied because of the trouble I can get into with Lady Vandenbosch. At this moment, monsieur, you should be more worried about the trouble you shall find yourself in with the law. I know how it will sound. But I lost my key. I must have set it down somewhere and it has been tidied away. Master Hagen asked so rarely for me to go in the safe. I didn't think it would be missed. Bueno, entonces puede haber sido cualquiera. Puede ser Angeline la que le ha quitado la llave y es la que ha abierto la caja fuerte y ya ha leído la carta y sabe que ella es hija del comandante. ¿Qué coincidencia que justo haya perdido la llave cuando han robado varias cartas y documentos de la caja fuerte relacionados con el secreto de Madame Vandenbosch? Un crimen sin motivo aparente. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre cierta intervención de la condesa. Pese a Sterling solo pretendería ayudar, pero me cuesta creer que no se haya dado cuenta del perjuicio. Que causaba la integridad de la investigación. Sí, yo no la voy a perder. No como él. Vamos a empezar con una visita al dormitorio de la condesa. Vale. Antes de hacer una acusación en firme, debo saber si el culpable actuó solo o si recibió ayuda. Debo encontrar pruebas de un hipotético complot y buscar el arma homicida. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Solo archival por ahora. Le tengo que devolver las llaves. Y que permitió que Margo examinará el cadáver. ¿Qué más tenemos aquí aparte de eso? Gracias. ¿Es esta? No. ¿Esta no es? Sí. Sí, sí, es la condesa, me parece. Debería llamar antes de entrar. Ahora sí llama. Antes no llamó. ¿Entre? ¿Y si está dentro, para qué quiero las llaves? El dormitorio de la condesa. Sería de muy mala educación no avisarla antes de registrarlo. Es que si la avisa, podría esconder lo que está guardando por ahí. Ah, sí. Lo que tendría que hacer es decirle que se largue. Detectivo, qué placer. No esperaba verlo en mi habitación. En una práctica profesional, puedo asegurarte. No necesito actuar así, Detectivo. Madame, después de la revelación de tus actos de la noche, me parece que mi sensación de humor es todo pero perdón. No me lo agradezco por solo intentar ayudar. Ayer la vi hablando con una de las sirvientas. Eso sería Inga. Ella ha sido una de las más promiscuentes jóvenes que ha venido de la hogar. Madame Vandenbosch ha llevado a una joven chica de tu hogar. No hay necesidad de sonar tan sorprendente, Detectivo. Ella tiene un corazón. No quería ser tan cruel. Solo no esperaba a Madame de contratar a alguien de ese grado después del incidente con su primavera, Florette. Las personas cambian, Detectivo. No deberías encargar a alguien por sus actividades pastas. Acérdate en mí, Contessa. Sé eso solo demasiado bien. La alabo por su labor con las mujeres. Se trata de un acto encomiable. Cuidado, Detectivo. Eso casi suena como un complimento. Esas actividades en esta casa que han sido questionables, Madame. Su trabajo fuera es algo que muchos más podrían tomar nota. Hacemos lo que podemos. Suelen encontrarle trabajo a las muchachas del refugio. No estaríamos haciendo un buen trabajo si solo pudiera ayudar a una chica. En realidad, encontré trabajo para una de ellas como una maestra en la casa de Monsio da Silva recientemente. Uf, esto suena que está dejando espías en las casas de todo el mundo, eh. Tiene toda la pinta. Ella se ha fitido en la casa de Monsio. ¿Qué es mejor, Detectivo? ¿Que se ha quedado en una casa abusiva? ¿O que se ha podido reconstruir su vida con un gasto honesto en una casa prósperosa? Cuando se ha puesto así, ¿está feliz en su posición? Me alegra saber que a esas muchachas se le abran un futuro mejor gracias a la ayuda de la condesa. Merci, Madame. No le ha dicho nada de que va a registrar la habitación. Una maravilla de la tecnología moderna. ¡Qué placer poder disfrutar de la música en casa! Quizá el compromiso de la feliz pareja haya sacado la vena romántica de alguien. Sí, lo de siempre. Ya no. La chimenea dirá lo de siempre también. El reloj también dirá lo de siempre. Abre un botiquín. Un botiquín repleto de material de primeros auxilios. Vendas, tiritas, antisépticos y unas tijeras. Quizá se trate de un regalo para agradecer a la familia su hospitalidad. Hablar sobre el botiquín. ¿Por qué? Bueno, espera. Que parece que has activado aquí algo. También tendrá que ver con el botiquín. ¿Dónde está? Aquí. Sí. Vale, puede ser en el botiquín. Viera alguna... ¿Cómo se llama? Una cuchilla. Un escalpelo o algo así. Y que sea eso lo que usaron para matar al... Para matar al comandante. Bueno, vamos a hablar con la condesa otra vez sobre el botiquín. Quizá me excediera en mi reacción cuando me contó que había examinado el cadáver del comandante. Un agradecimiento y ahora un agradecimiento. Bueno, detective, tú seguramente has cambiado tu tune. Hay algo que yo todavía no estoy seguro de. Tú mencionas que tu entrenamiento fue hace unos años. Desde mi vida como la médica, sí. Si eso es así, ¿por qué hubiera sacado varias cosas de equipamiento normalmente founde en un paciente? Si no lo hubiera traído, ni siquiera tendría que plantearle la pregunta. Gracias. Cargar siempre con este equipo debe resultar muy aparatoso. Pues sí, qué casualidad de que tuviera un botiquín. Yo creo que ya está todo. Bueno, sigamos al siguiente dormitorio. El dormitorio de nuestra cautelesa Jacqueline Conrad. Esta es la periodista. Debería preguntarle por su conversación con el comandante antes de registrar nada. Detectiva, ¿qué puedo hacer para ti? Mademoiselle, estoy seguro de que entiendas mi opinión por esta intrusión. If it's going to clear my name, be my guest. If you wouldn't mind answering some questions, it can hopefully be cleared faster. ¿Cuál era su relación con el comandante? Como dije, no es el hombre que quiere a todos los que creen que es. Sí, pero ¿cómo es que te viste a esa conclusión? No realmente me quieres contar todas las conversaciones que he tenido con él, ¿no? Hay una particular que tenía en mente. Hablame sobre su discusión. Un argumento significaría que fue una conversación de dos modos. ¿Y eso no fue así? Aquí está. He ayudado a Angeline a obtener la exposición. Su marzo a Gedeon es una gran noticia. Y su trabajo realmente paga la camino para otros. Víjame la oportunidad de obtener sus nombres y no lo gustó. ¿Qué fue lo que no le gustó? Tu opinión es tan buena como el mío, detective. Pero si tuviera que, diría que él estaba jealous. No era su nombre en el top del artículo. ¿Y su razón para salir? Oh, ¿sabes sobre eso? Vamos a decir que no acepté su atentamiento patética para que me deshacer la historia. Si vas a intentar pagar a alguien, al menos lo hará por el tiempo. Pensaba que el comandante apoyaba a Mademoiselle Angeline en todo. ¿Por qué no quería verla prosperar? Disculpe que insista tanto en el tema, pero... Monsieur Becker... ¿Tienes realmente una fascinación con ese hombre, ¿eh? No diría fascinación. Un interés, tal vez. Bueno, te salvo la preocupación de intentar encontrar más sobre él. No es tan interesante. En realidad, es un poco de un maldito, si lo pones. Eso no es la impresión que he obtenido de él. Eso es porque tú solo has visto el lado de él que te quiere. Él sabe lo que decir en frente de las personas correctas. Pero detrás de las puertas abiertas, él es no sabroso. ¿En qué sentido? Déjame mirar. La primera cosa que te ha dicho fue que él era un líder de la Unión. No, la voz de la gente. Un hombre que es orgulloso de su trabajo no es algo que se deshace. No se me equivocó, él tiene un camino con palabras, y él puede seguramente rellenar un público. Pero eso es sobre todo. Al final del día, él es un representante y nada más. Tiene que jugar la parte, no solo aprender las líneas. Un ataque innecesario hacia su persona. Gracias, señora. Te voy a dejar para relajar. Claro, detección. Y si cambias tu mente en ese exclusivo sobre ese shooting... Si lo cambiaré, serás el primero a saber. Bien, registremos la habitación. A ver lo que hay. Otro gramófono. Iba a decir lo mismo. Periódicos. Entre ellos destaca un artículo sobre los disturbios en la fábrica de Ernesto, firmado por Jackie Conrad. Varios muertos en una huelga pacífica que derivó en una serie de disturbios violentos. En estos momentos se han acordonado la zona y se ha incrementado la presencia policial debido a los trágicos acontecimientos que han afligido a toda la ciudad y han disparado el desafío a la autoridad por parte de la clase obrera. El cuerpo de policía ha ordenado a las fuerzas de seguridad de la fábrica que se retiren y los dejen al mando de la situación. Los trabajadores abandonaron las herramientas, detuvieron todas las máquinas y se manifestaron codo a codo por un salario digno y la mejora de sus condiciones. Sin embargo, lo que comenzó como una protesta pacífica ha derivado en una lucha de clases que cuenta con el apoyo de trabajadores de todos los barrios de la ciudad. A falta de confirmación oficial, nuestras fuentes sostienen que el brote de violencia estalló tras una segunda oleada de simpatizantes. No se han publicado datos todavía, pero se cree que hasta ocho trabajadores han podido perder la vida durante el conflicto. A la primera línea de trabajadores se les considera una representación del pueblo y de la clase obrera de Bélgica, que se niega a trabajar en condiciones indignas con un sueldo mísero. El comisario jefe, la Ruch, ha confirmado que ya se investiga el estallido de violencia y las muertes de los civiles y que se hará una declaración oficial durante los próximos días. Las muertes quizá tuvo culpa el comandante, que era el que le daba los hombres de seguridad para controlar a los que estaban en huelga. Puede que eso sea un motivo por lo que lo hayan matado. Navaja de bolsillo, a ver. Creo que pertenece a Jackie, a saber dónde se mete por tal de conseguir una primicia. Ajá. Jackie ha improvisado una oficina en la habitación. Se lleva el trabajo a todas partes. Han visto al señor Artic salir del Velvet Tickle el viernes a las 23.15. Los de Cambridge House han cazado en propiedad ajena jabalí, ciervos y patos. Hay que vigilar a Maggie. La señora Bonte se encontró a su marido en el lecho marital con una joven doncella. Hay que pedirle a la criada su versión de los hechos. Han pillado al señor Tenault hablando mal del rey Leopoldo en el Cackling Crow. Él las denominó ideas muy cuestionables. Nosotros las describiríamos como dudosas, escépticas o incluso turbias. Anotaciones de Francis. Vale, ¿qué más? Vale, ¿qué más? La navaja de bolsillo podría ser el arma homicida. Vale, pues vamos a hablar con Jackie. No del arma, sino de los periódicos. De los artículos que ha escrito. El comandante intentó sobornar a Jackie. Supongo que aquí se habrá añadido el nuevo arma homicida, sí. La navaja de bolsillo de Jackie. Aquí, en el botiquín podría haber, pues eso, una, un escalpelo o unas tijeras que lo podrían haber usado para matar al comandante. El atizador y falta su puñal. Tenemos ahora cuatro posibles almas homicidas. Me sorprendió enterarme de que Mesía da Silva y el comandante trabajaron juntos. Todo lo que Félix quería era dinero y llenar sus puestos con él. El majo no necesitaba dinero, pero... Neceso y querer son dos cosas muy diferentes. ¿Es verdad que él necesitaba ir aquí y leechar a la madame? No, pero él quería que. Desde lo que sé, De Silva lo contrató a trabajar en seguridad. Él estaba preocupado por qué podría suceder a sus propias fábricas si las cosas se hicieron mal. Y tus reportadores estaban ahí para cubrir la historia cuando se hizo eso. Mis reportadores van a ir a donde no hay noticias para ser contadas. ¿Y tú previsaste la violencia que ocurrió? ¿Quién podía ver que eso iba a suceder? Si me preguntes, Hugo debería haber actuado más rápido. Gracias, Mademoiselle. Y aquí piensa que Hugo tardó mucho en reaccionar. Antes de que estallaran los disturbios. Vale. Puede ser que en los disturbios muriera alguien cercano a Hugo, un hermano o algo así. Es que todavía no sé por qué Hugo podría intentar matar o querer matar al comandante. No lo sé. Algunos tienen... A ver, lo tenemos por aquí. A Hugo le habría gustado enfrentarse al comandante. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ah, mira, a ver, los móviles que tenemos. Algunos tienen un móvil claro. Pero otros no lo veo tan claro. Margot por protección. Gideon por venganza. Por celos Ernesto. Y Hugo no sabemos. Y Jackie tampoco lo sabemos. Isaac creo que será por algo que pasó en la guerra. Pues entonces nos faltan móviles de la mitad de los invitados. Yo creo que esto está allá. El dormitorio de mi almacén la Angeline y Gideon. A ver qué encuentro por aquí. Al menos no hay nadie. Dime que no hay nadie para no tener que hablar. Ojalá. Oh. Ah. Una foto. Eso va a ser interesante. A ver. Se ve que antes se llevaban bien. Quizá hayan fingido su mala relación actual y si Gideon se puso de acuerdo con Zack, podría ser. No hay nada. Podría confundirla con la mía. Y ya está. Yo creo que no hay nada más. La habitación está impoluta. Perfecto. Ya he registrado los dormitorios del ala oeste. Ahora debería explorar los del ala este en la primera planta. Tengo que encontrar pruebas de un complot. Vale. Ala este. T es la primera planta. O sea que está abajo. Y esta porque está aquí. Ah, mira. Usted encontró el cadáver del comandante y avisó al resto de los miembros de la casa, ¿no? Háblenme de su relación con los otros miembros del servicio. Supongo que somos como una familia. Argúntamos, pero la mayoría de las veces nos acompañamos. Deben todos estar muy cerca, entonces. Algunas más que otros. ¿Quién se refiere a quién, Mademoiselle? Bueno, Mamon Hey. Perdón, Rihanna. Ella ha estado aquí lo más largo y está muy cerca con Lizzie en un contrafluco. ¿Qué relación hay entre el difunto prometido de Mademoiselle Elizabeth y los miembros del servicio? Mamon Hey es Luc's sister. ¿Anda? No lo sabía. No, pues no lo sabía. La cocinera es la hermana de Luc. Pensaba que ella hubiera dicho. Ella habla de él todo el tiempo. Debería haber sido horrible perderlo en esos ríos. Aparentemente, él estaba justo en el fondo cuando se fueron encargado. No tenían una oportunidad. Si yo hubiera sido la responsable de su muerte, no me gustaría a Mamon Hey mirar por mí. Mademoiselle Rihanna. Mamon Hey. Ella ha expresado su deseo para la salvación. Cada vez que habla de lo que ha sucedido. Como he obviado durante tanto tiempo el detalle del fallecimiento de Luc, la muerte de un hermano constituye un móvil de peso. Es que, no sé por qué, pero ha evitado, se ha centrado en los invitados y no en la gente que trabaja aquí, que también podría tener algún móvil para matar al comandante. Ya que él vivía aquí, supongo que podría tener algún móvil. Pero no. Ha obviado a todos los sirvientes. No me percaté de indicios agresivos en Mademoiselle Rihanna, o Rihanna, cuando hablamos, pero quién sabe si se dejaría llevar por los impulsos si surgiera la oportunidad. Si no me importa que le pregunte cómo acabó en el refugio de mujeres. Yo supongo que no sabías nada sobre la vida en las calles. No es una experiencia que he tenido que enfrentar personalmente, pero entiendo que muchos son forcados en ello, y el estilo que viene con ello. El estilo de un tío, ¿me dices? ¡Ah, era una ladrona! Pero, rather bluntly, ¡sí! ¡Eres el primer oficero que no ha tomado un mirad a mí y sacado sus hinchazos! Mademoiselle, puedo ver que has cambiado tu vida alrededor y te agradezco por tus esfuerzos. ¡Ah, sin la Contessa! Probablemente estaría rotando en una celda en algún lugar. Le guarda gran fidelidad a la Condesa y me parece perfectamente comprensible. Merci, mademoiselle. A primera vista, Inge parece una sirvienta joven e inocente, pero sé que oculta algo. Si pretendo llegar al fondo de todo este asunto, debo descubrirlo. Vale, ¿tuvo problemas con la ley? La detuvieron por robar. Se siente... Vale, algunos miembros que trabajan en la casa se sienten más unidos que otros. Ella encontró el cadáver. Vale, y esta es la relación que tiene Inge con Margot. Que Margot fue la que le encontró el trabajo y estaba en el refugio. Vale. Ha perdido la llave, eso ya lo habíamos visto. No ha tocado nada aparte del cadáver. El dormitorio de Zack. Vamos allá. A veces llama, a veces no. El dormitorio de Messiazack. A ver si aloja tanta inocencia como su hermano. debería hablar con él antes de registrarlo. Monsieur Demir, espero que estés mejor hoy. No hay nada que una buena noche de dormir no pudiera solucionar. Lamento que el cadáver del comandante le haya traído malos recuerdos Lamento que el cadáver del comandante le haya traído malos recuerdos Hablé con su hermano sobre su pasado I bet he had a lot to say He always did have an opinion on the wall When I say your past, I refer to your past as brothers Oh, okay, well, what did he say? It seems you both had the same sentiment for this party Perhaps the bridges that you thought were once burnt Are in fact primed to be reconstructed We'll see how probable that reconstruction is going to be Until he sees my point of view I don't know how we can move forward What is there for him to understand Before the bond can be repaired? He lost his friends in the war The same as everyone But somehow he has forgiven I'm sorry, detective, I can't And Gideon Cuando hablé con Messie Gideon Sobre el estado mental de su hermano Pensé que a ambos les beneficiaría reconciliarse Pero olvidó abordar el tema de que Messie Zack aún le pasa factura La muerte de sus amigos y compañeros Vi a su hermano hablar con la condesa en el salón No sabía que mantuvieran una relación tan estrecha Those two, close They must share something in common To be able to hold the conversation For the time they did If there is one thing I know about my brother It's that he will not No He cannot be rude He just doesn't have it in him Was it not your brother that punched Mr. Hagen? Ah, that's different He was asking for it If you put my brother in a room With five socialites like her He would work his way around Every single one of them Offering his full attention And finest manners Thank you for your assistance, Mr. Vale Ah, tenemos algo que... Que enlazar Podemos enlazar Zack asegura que Gideon trató a Margot con gran cortesía Zack no se siente a gusto hablando de su hermano Vamos a enlazar estos dos a ver This will not get me any Order and method Tampoco Eh, podemos enlazar Uff, esto No tiene ningún sentido Pero bueno No No Zack se niega a... Vale Estuve cerca La mala relación De los hermanos de Mir Basta para afirmar Que no colaboraron juntos Que tenemos nuevo por aquí Aquí Inge guarda lealtad a Margot ¿Será un dato relevante? Bueno Podría ser Podría ser que Margot le haya dicho a Inge que... Que matara al comandante Bueno Pues nada Ahora examinar el cuarto Olillas Ah El estudio es un auténtico basurero Y el cenicero está desbordado Exactamente igual Que el cenicero que encontramos Donde estaba el cadáver del comandante Las colillas Pero aquí no hay nada del cenicero Eso era antes Ya no está Daga ceremonial A ver Otra daga Una daga ornamentada De la época de Zack En la guerra Ya tenemos seguro Que tenemos Otra arma ¿No? Aquí está La daga ceremonial Vale Tenemos que hablar con Zack Sobre la daga Sí, ya lo vi Pues yo creo que ya he examinado toda la habitación. Lo importante era la daga. Verá, encontré cierto objeto durante mis registros. La daga. Me pregunté cuánto tiempo tardaría para eso ser un problema. No, 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 no. No puedo decir harboring. Y no esperaba ser un suspect en un murder. Gracias por su asistencia, señor. Gideon le regaló a Zack su daga. Yo creo que esto ya está. Siguiente habitación. El dormitorio de Messia Beckers. No hay nadie, así que puedo registrarlo con calma. Bien. En el cuaderno de Hugo hay una anotación apresurada sobre cierta reunión con Ernesto. Interesante. Otra nota. La arrancó de aquí. Parece que está roto. Intentó redactar algún tipo de discurso, pero no tuvo mucho éxito. Parece que sigue un patrón con el comportamiento de Hugo. Sus hombres, usted, está en disposición de poner fin a todo. Solo exigimos lo que merecemos. Si sus hombres no se retiran, responderemos con la misma fuerza. Fuerza excesiva. Sus armas nos aceptan golpes, pero no nos amedrentan el corazón. Estos hombres han constituido los cimientos de nuestra gran nación, nuestro gran país. Y así seguirá siendo. El dinero no limpiará su alma. Vale, tenemos algo que enlazar. El papel tachado. Con que Jackie piensa que Hugo tardó mucho en reaccionar. Confío en que Jackie me dice la verdad sobre Hugo, porque no lo tiene en alta estima. ¿Colaborarían juntos de otros modos? Jackie no colaboró con Hugo. Hugo y Ernesto han corroborado sus respectivas coartadas. Quizás se pusieran de acuerdo para asesinar al comandante. ¿Puedo corroborarlo? Eso lo tendremos... No. No, no ha mejorado nada. Pues nada, aquí está todo mirado, ¿no? Ah, una foto. Faltaba algo. Con tantos hermanos, apenas le prestaría atención a él. Aquí está Hugo. Ahora creo que sí, que ya está todo. Y creo que este es el último dormitorio ya, el que queda. El dormitorio de Messia da Silva, el empresario. Voy a aprovechar que no está para... Como que no está, si está aquí. Si está aquí. Como que no está. Si lo tenemos delante. No. 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 No he tenido que preguntar mis habilidades a mi cara por uno de los que me suspeito de un crimen antes. Bueno, si deseas que me pruebe mal, deberías acelerar y encontrar a Felix's killer. Y espero, con su ayuda, monsieur, lo voy a hacer. Madame Van der Poz me habló de su trabajo con su difunto marido. Sí, le ayudé a invertir un poco de dinero. Unfortunately, he was not the businessman he thought he was. Madame Van der Poz had a very similar view. At least he could have taken solace that you were both in the same position. I think you're confused, detective. It was Edwin that lost his fortune, not I. Forgive my naivete. If you were helping him make viable investments, would you not have seen the same opportunity for yourself? I told him about the opportunities. I did not tell him to put his whole family's wealth into it. The prospect of doing good meant more to him than his profit margins. He was bound to fail. The business declared bankruptcy. It did. Until it was purchased for a fraction of its worth and made the new owner a small fortune. Empiezo a ver lo despiadado que es Messier da Silva. El Vizconde intentó llevar a cabo un cambio positivo, pero no contó con la crudad de Messier da Silva. En cuanto a lo que hablamos anoche sobre Madame Van der Poz... Everything that I want to say on that matter has already been said. I understand, monsieur. But what I would like to know is... Was the late Viscount aware of your feelings towards his wife? Excuse me, detective. But you have crossed the line. Crossed the line like an attempt to bankrupt a business partner and friend... So that you'll be able to swoop in and impress a certain target of your affections. You make such ridiculous accusations without a shred of proof. Your reaction to the mere suggestion is proof enough, monsieur. While I cannot arrest you for betrayal of a friend... I can hope your conscience does not forget and that will be punishment enough. Las acciones de Messier da Silva no constituyen ningún crimen. Pero, si existieran sanciones por engañar y traicionar, lo condenaría a cadena perpetua. Si ya se comportó así en el pasado, ¿qué le impediría volver a repetirlo esta vez contra el comandante? ¿De qué ha... ¿De qué ha trabajado con el comandante? Sé que ha trabajado con el comandante, pero... ¿Qué me puede contar sobre su finanza? No tenía mucho que hablar de. Yo siempre estaba sorprendida por la vida en la que vivió. ¿Qué ha trabajado con el comandante? ¿De qué ha trabajado con el comandante? ¿De qué ha trabajado con el comandante? Bueno, considerando que no fue tan largo hace que me vino a preguntar sobre trabajo, no pensaba que era en forma de tan buena forma financiera. ¿De qué ha ofrecidole una posición? Nada de lo que estaba dispuesto a bajar a él. Es cuando empezó a hablar sobre lo que más puede hacer para mí. ¿El comandante se ofreció... ¿Le ofreció seguridad para sus fábricas? Si puedes llamar lo que él y su equipo hicieron, seguridad. Por el dinero que pagué, no esperaba que ellos sean tan ricos. ¿Era una cantidad considerable que pagaste? No hay necesidad de divulgar las cantidad, pero seguramente fue más de lo que esperaba. Una empresa del calibre de la Mesieda Silva habría concertado un precio fijo por los servicios del comandante. ¿Por qué permitió que le exigiera más... ¿Chantaje o qué? Hábleme sobre el equipo de seguridad del comandante. Él dijo que todos eran profesionales. Pero no vi nada de esa manera. Él dijo que había trabajado con ellos todos en el ejército como su superior. Eran hombres que podían ser confiados. Pero eso no fue el caso. No los había conocido antes de llegar a la zona. Ellos trajeron su propio equipamiento. Se veían como si sabían lo que estaban haciendo. ¿Y este equipamiento? ¿Incluyó las armas que asesinaron y mataron a los trabajadores? No fue mucho de una decisión, detective. Dije que no los necesitaban, pero Felix dijo que era esencial. Dije que lo sabía mejor. Cuanto más me cuenta Mesida Silva, más turbios me parecen sus negocios con el comandante. Me da la sensación de que los disturbios no se trataron de ningún accidente. Eso es todo por ahora. Me está diciendo que el comandante provocó los disturbios solo para matar a gente. Para quitárselos de encima. Y asustarlos. Vale, vamos a... Bueno, primero... Estamos aquí... Y no hay nada nuevo. Una carta. Una carta en la que el chantajista amenaza con revelar información sobre ciertos actos cuestionables. Señor da Silva, de primeras le sorprenderá esta carta, pero cuando termine de leerla, comprenderá que va a salir a la luz lo que tanto se ha esforzado en ocultar. Ha explotado a sus trabajadores durante años sin ofrecerles nada a cambio. Sus empleados se juegan la vida cada día con sus máquinas defectuosas y en mal estado por una mera fracción de lo que merecen. Mientras tanto, usted vive a cuerpo de rey y se engrosa los bolsillos con dinero manchado de sangre. No le importa a lo más mínimo que los trabajadores costeen su prosperidad con sus vidas. No solo ha abusado de ello en sus fábricas, sino también en su propio hogar. No valora las vidas de quienes le permiten nadar en la opulencia y no pienso tolerar más esta injusticia. No me quedaré de brazos o ojos cruzados para ver cómo desprecian la integridad moral y mira por encima del hombro desde lo alto de su pedestal a los que merecen mucho más que usted. Ha llegado la hora de que pague por sus crímenes y la cantidad exacta asciende a 5.000 francos. Este es el precio de mi silencio. Si no lo recibo antes del viernes, no pagará sus fechorías con monedas, sino con años de cárcel. Meta el dinero en un paquete envuelto en papel de estrazas o a nombre de Messier Cordier y llévalo a la oficina de correo de la calle de Entrepots. Déjelo en el mostrador y lárguese. Si hace lo que le pido, no volverá a saber de mí y podrá continuar con su lujoso tren de vida. Ya ha demostrado que las vidas de los demás no le importan lo más mínimo. Le invito a reflexionar cuánto vale la suya. Todo el mundo ha recibido una carta de chantaje. Alguien sabe algo de cada uno de ellos. Aquí está, carta de extorsión. Tengo que hablar con él. No veo aquí, ya decía yo. Vale, tenemos primeras dos cartas, tres, cuatro cartas. El contrato de la colaboración entre Ernesto y Hugo. Falta la firma de Hugo. Este contrato se rige según las leyes del Reino de Bélgica. Las partes firmantes se comprometen a lo siguiente. Uno, los trabajadores abandonarán la huelga a todos los efectos. Dos, el personal de la fábrica, los operadores de las máquinas y los supervisores regresarán a sus puertos de inmediato. Tres, los términos del contrato entrarán en vigor tras la firma y se llevarán a cabo las acciones sin mayor demora. Pues esto no... Aquí el único que gana es Ernesto. Los trabajadores aquí no ganan nada. Hay algo que enlazar aquí. El contrato con esto no. No, que no se me ocurre. No. A ver, es el contrato con qué? Con que Hugo pudo colaborar con Ernesto. Ah, mira, eso no lo había leído. Dudo mucho que colaboraran. Pero, ¿y si Ernesto confabuló con otro miembro de la casa? ¿Con alguien que no haya corroborado su acuartada? Vale. Primero voy a terminar de examinar la habitación. Y después hablo con Ernesto otra vez. Hay un abercartas tirado en el suelo. Un abercartas afilado tirado en el suelo. Está prácticamente nuevo. Se ha añadido otro arma homicida. Yo creo que ya están todas. Otra posible arma homicida. Bueno, vamos a hablar con Ernesto sobre... Dos o tres preguntas habrá que hacerle. Insiste... Ah, mira, esto... Voy a decirle primero estas dos. Y esta la última. ¿Esperaba correspondencia este fin de semana? ¿Espera? No creo que sea irreversible la pregunta de por qué sentirías la necesidad de traer una letra abierta conmigo. Realmente, detective. Si hubiera robado a un hombre con él, ¿sabes realmente que me hubiera dejado la habitación en mi habitación? Mesías Da Silva lleva razón. Nadie cometería un error tan evidente. El arma homicida sigue en algún lugar de la casa. ¿Vale? Mesías Demir invitó a Mesías Beckers para que conversaran y encontraran puntos en común. Sí, y nadie los ha preguntado. Pero probablemente es beneficio a ambos partidos. Sus profetas deben haber sido afectados. No hay niñas profetas para hablar de. ¿Por qué no han pasado esos discos y el acuerdo se arreglado? Mesías Beckers no ha hecho intento hablar conmigo y ofrecer ningún intercambio. Aunque cuestiono los sueldos que paga Mesías Da Silva a sus empleados y el trato que les dispensa, parece que sí que está dispuesto a resolver el problema. Contra todo pronóstico, a diferencia de Mesías Beckers. Pues sí, contra todo pronóstico. Debería ser al revés, realmente. Vale, y este es el último. Insiste en por qué Ernesto ocultó la carta. He hablado de un rato potente de blackmail, pero todavía mantuviste tu letra a ti mismo. No es nada de tu negocio. Y no es nada más que un trato cheapo de haberme admitir algo que no es verdad. Pero si acabamos de leer la carta, ¿sí está ahí, en su propia habitación? Si eso fuera el caso, sería extraño para ti haber mantenido la letra y la traído con ti, ¿no? Tu persistencia es un traje que no me disfruto. Mesías Da Silva me ha replicado de forma seca y cortante. Si lo abordo con empatía y me muestro comprensivo, quizá me revele cuánto hay de verdad en lo que se recrimina en la carta de extorsión. Vale, ninguno de estos dos tiene que ver con la empatía. Pero lo que menos... Lo que menos es el de arriba. No razón, detective. Merely saving you from wasting your time. I will be the judge of that. I would like to know about any and all evidence that may help my investigation. I trust there is nothing else you deem a waste of my time. Of course not, officer. It's not as though you think I'm harboring some illicit secret. The letter was a pathetic attempt to intimidate me. Nothing more. Vale, el segundo. Fragmento de la carta. No valora las ideas de quienes le permiten nadar en la opulencia. Nunca he escuchado de tanto burro en toda mi vida. Vuelvo a los que trabajan muy duro y lo merecen. Eso significa que hay algunos que no respuestas. Yes, well, why should I praise someone for doing a poor job? You make me sound like some monster. Monsieur, the letter does not only discuss your questionable business dealings, but also cases of abuse against your staff. Both accusations that must be taken very seriously. Detective, there is a difference between telling a member of my staff what to do and abuse. And it is you that decides where that line is drawn. In my house? Yes, it is. A Messia da Silva no le gusta que le pregunte por el trato que dispensa a los miembros de su servicio. No debería reaccionar así si no tiene nada que esconder. ¿Se le ocurre que miembro del servicio ha podido denunciar malos tratos? Please stop calling it that. I treat all my servants exactly how I always have. And no one has complained before. That does not mean your behavior is appropriate. They have one chance. If they are not doing the job they are hired to do, they are gone. You would be surprised how many staff expect an easy ride. No esperaba que mi sede a Silva tratara a los miembros del servicio como a sus amigos, pero tampoco como a perros callejeros. There is one girl, a new maid. I didn't expect great things from her, but Comtesse the Vos promised me she could do what was required. Esa debe ser la joven de la que habló la Condesa. ¿Cómo puede buscarles puestos así a las jóvenes? Eso es todo por ahora. Ernesto contrató a una de las mujeres del refugio. Tengo que tomar una oficina de la que me ha sacado de la anadera a los miembros del reino. ¿Cómo puede ser genuine? Pues sería lo más lógico. Ernesto no me parece el tipo de persona que pide ayuda, ni siquiera en un asunto de vida Y aquí que tenemos nuevo Vale Ah, mira, se puede enlazar algo, no me había dado cuenta, a ver Las piezas del puzzle, amor Margot pide a la joven del refugio que le hagan el trabajo sucio y le cuente los chismes, me lo imaginaba, lo sabía Sabía que Margot estaba metiendo espías en todas las casas Va a ser ella la chantajista Margot va a ser la chantajista al final Eh, ya está todo, ¿no? No, hay que hablar con Ernesto otra vez Habló directamente con la condesa sobre contratar a una mujer del refugio Monsieur, usted me oculta algo Sus negocios con el comandante rozaban las líneas de la ilegalidad Me, I told him that with the factories on strike and my profits pouring down the drain, I had nothing for him But he said he could help me get them all back to work and the factories earning His rates were steep, but he said he knew what needed to be done and he was prepared to do it A week passed and they were all still on strike In fact, even more had joined them He made excuse after excuse, demanding more and more money for the job to be done But he never actually told me what he was going to do The riots I had no idea they were going to charge them like that How was I meant to know? And even following such a tragedy, he continued to demand money from you He said if he wanted my silence, it would cost Do you have any idea what it could do to my livelihood, my name If it got out that I had paid the so-called security that did that I have every idea, monsieur You hired a militia to take action against your own workers You deserve whatever name is chosen for being so morally bereft in your decision making I didn't know that was what he was going to do I have to believe nothing but the truth And the truth, monsieur, is that it is not only the major that has the blood of those men on his hands That is all for now A ver, ¿qué podemos enlazar? Margot ofreció ayuda a Ernesto Y Archibald permitió que Margot registre el cadáver Another success Margot podría saber más de lo que dice si tiene vínculos con varios miembros del servicio de la casa No he descubierto ninguna prueba que demuestre que los invitados colaboraron juntos Pero sé que la condesa tiene contactos entre los miembros del servicio ¿Hasta qué punto se trata de una información relevante? Vale, tenemos que hablar con Inge Que estaba por aquí Aquí está ¿Hay algo que necesitas, detective? Hábleme de la verdadera naturaleza de su relación con la condesa Ajá, lo que quiere es que le cuente Que actúa como espía En esta casa Y que le cuente a todos los Los trapos sucios de la gente Se lo cuenta a la condesa Ella me ayudó a ir a la shelter Y con este trabajo Eso ya estoy consciente Lo que no soy es Lo que más te lo preguntó ¿Perdón, detective? Sé que tu posición como servante en esta casa No es tu único trabajo ¿Qué te pidió la condesa de la voz En esta casa? Ella dijo que tuviera que hacer lo que le preguntó O estaría de vuelta en la calle No quería hacerlo Si alguien lo encontrara Sería el suspecto primario Joder con la condesa Madame Van der Boos conocía muy bien el pasado de la joven Inge Y si ella teme que la vuelvan a acusar Le tuvo que pedir algo relacionado con sus antecedentes como ladrona Gracias, mademoiselle Ah, espera Podemos enlazar algo ¿Qué es esto? ¿Esto? No debería ser sorprendido Inge ha confesado que ha robado varios objetos en la casa Inge robó la llave Ya me parecía a mí demasiada irresponsabilidad por parte de Archival No perdió la llave Se la quitaron Vale, entonces Fue la condesa la que abrió la caja fuerte Y la que leyó todos los papeles que había dentro Todos los papeles privados Y fue ella la que devolvió después los papeles a su sitio Una vez que lo has leído Ya no te interesa Tenerlos encima Bueno, espera Tenemos otra cosa ¿Qué quería la condesa que robara a ustedes en la casa? Nada Ella dijo que quería que no tomara nada Si no fuera algo que querías que tomara ¿Qué fue? Ella quería que descubra información sobre la familia y el señor Hagen ¿Por qué solicitó eso? A primera vez no lo sabía Pero cuando escuché sobre la Mademoiselle Angéline siendo blanco Y luego la maestra Sabía que había usado lo que encontré Sí que es la condesa La... Que está extorsionando a todos Puede que me equivocara al sospechar de Messia Sterling Y que no perdiera la llave Sino que se la robaran Dígame cómo accedió a la caja fuerte Fue Inge la que lo le... la que abrió la caja fuerte entonces Y eso fue Sobre el señor Hagen y la relación de la madame Y Angéline Estoy seguro que la condesa estaba contenta de escuchar tanta información valiosa Ella dijo que había hecho un buen trabajo Pero necesitaba la prueba Por eso fui a la vuelta y obtengo las letras de la noche La joven Inge se le adelantó a madame Van der Bosch y sacó las cartas de la caja fuerte Pero por qué las dejó luego tiradas por ahí Esta mañana cuando regresé al vestíbulo vi las cartas afuera y la caja fuerte abierta Le tomé las letras de nuevo y las llevó a la contesta la noche Pero ella gritó a mí y dijo que una chica estúpida que yo era Estas solo haciendo lo que ella solicitó Ella dijo que era demasiado peligroso para ella tenerlos con ustedes alrededor Y eso es cuando les he vuelto a la estudia Pensaba que escuché a alguien en las estrellas Así que les dejé de nuevo Estaba oscuro como si no me puse la luz Alguien habría visto No es fácil meter una llave en la cerradura a tientas Ahora entiendo los rayones de la caja fuerte Si Madame Van der Bosch hubiera llegado tan solo unos minutos antes Se habría cruzado con Inge Gracias, Mademoiselle A ver, Inge conoce la existencia de una estancia oculta Inge abrió la caja fuerte No O abrió la caja fuerte, robó la llave y abrió la caja fuerte Esta sí ¿Cuántos secretos ocultan en esta casa? Ahora Inge intenta descubrir los secretos de la familia Y conoce la existencia de una estancia oculta Todos los secretos de esta casa se hallan en la estancia oculta No me equivoqué al sospechar que la condesa conoce a Inge Se ha aprovechado de la joven y la ha usado para que saque toda la información posible Sobre la familia Y todo sin que ella moviera un solo dedo La famosa estancia Sí que la ocultan bien para estar en boca de todos Vale, entonces ya sabemos quién es la chantajista ¿Dónde está? Aquí Este con este Menuda red de secretos y mentira más intrincada Nada en el mundo justifica unos actos tan amobinables Por fin He desenmascarado a la chantajista Era la condesa Mademoiselle, Angeline y el resto de los destinatarios de las infames cartas Ya pueden vivir en paz La condesa de voz pagará por sus crímenes En*** Mademoiselle ¿T fantastico, detective? Lo tengo He descubierto la identidad de la persona que ha puesto precio al apellido Van der Bosch. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo que no estaba casada por algún tiempo y que estaba en la hogar de la mujer antes de aquí. Y es ahí que la contesta aburrió su poder y manipuló a ella para descubrir los secretos de la familia. Toda esta vez ha estado trabajando por Margot, haciendo su trabajo maldita. ¿Cómo se puede trabajar? Me he miedo, Mademoiselle. Mademoiselle ha subido un fuerte revés. Cuánto debe doler descubrir que una persona tan cercana a la familia la ha traicionado de una forma tan cruel. ¿Es la mamá consciente? Tú eres la primera que le he dicho, Mademoiselle. El siguiente serán las autoridades. Estoy afraid de que tendremos que esperar. Mademoiselle, tenés que cumplir con los protocolos. ¡Y lo vamos! Quiero ver a ella a pecer en el máximo de la ley. Pero no podemos teléfono a quien, porque los límites se han detalle. El señor Archibald me informó antes de que esperaba que estén trabajando de nuevo. La noche de la noche debe haber causado más daño que esperaba. ¿La noche de la noche? Se han hecho todo el día de semana, detective. ¿Detective? ¿Estás bien? ¿Detective Poirot? El señor Archibald organizó un montaje con el único objetivo de desviar mi atención. Si pensaba que el comandante seguía con vida en aquel momento, no investigaría la ubicación de los presentes en la sala, en la casa antes de tiempo. Ni de M. Sterling, ni de cualquier otro miembro del servicio. Así que... Lo mataron antes de lo que parece. ¿Me permitirías obtenerle una caza de agua, detective? Mi disculpa, mademoiselle. Estuve tomada por sorpresa por un momento. Pero he regalado mi composure. Una caza de agua no es necesario. ¿Puedes excusarme? Gracias, mademoiselle. ¿Qué? ¿Cómo desaparecía? ¿Cuál es la caza de agua? ¿Qué? ¿Cómo desaparecía?